Oropéndola, montada por don Juan Jesús Cepas Justo, propiedad de Florencio Moreno Moreno y criada por Florencio Moreno Moreno. Es una yegua, hija de Armas Porcajo y de Armas Ledemas. Vemos esta yegua torda, veis otro tipo de tordo, veis, en este caso el rodado todavía está empezando a aparecer. Y además ya su cara ya parece más blanca y en las patas está calzada. Calzada diremos que cuando aparece el pelo blanco en un caballo de los cascos hacia arriba, se dice que está calzado. En este caso que está calzado de las patas, podría estar calzado, puede ser vialbo como en este caso, tresalbo o cuatroalbo. Según el número de patas que tenga ese pelo blanco recorriendo su caña hacia arriba, su menudillo, su cuartilla, como hemos dicho antes, ese espacio, pues aparece así, el pelo completamente blanco. Los jinetes en esta prueba de caballos jóvenes cuatro años pueden llevar las riendas a una mano, que sería en ese caso elegir solo la mano izquierda. O pueden llevar tres riendas en la mano izquierda y la rienda derecha ayudándose con la mano derecha. Ya que en el campo, en la faena, mientras se está domando los caballos, pues se utilizan las dos manos para ir enseñándoles a hacer y a controlar cada movimiento. Iremos viendo cómo al final termina en domado con la mano izquierda, todas las riendas de la mano izquierda, o algunos jinetes traen cuatro riendas y eligen llevarlo con una sola mano. Cuando en este caso hacen el paso atrás, solo tendrían que hacer si quisiesen cuatro trancos, o sea, cuatro pasos hacia detrás. En este caso el jinete ha elegido hacer bastantes más, pero al menos tiene que dar cuatro pasos hacia atrás y cuatro pasos hacia delante, en esa transición de paso adelante y paso atrás. Y cuando llega atrás, el caballo tal como termina de llegar atrás, cuando decide su jinete tiene que salir hacia adelante sin perder la acción, que se llama, ¿no? O sea, tal como da un tranco último hacia atrás, el siguiente tiene que ser hacia adelante, ya que es una transición, es un paso de un aire a otro aire. En este caso dentro de la idea del paso, paso atrás, paso hacia adelante. Esos trancos tienen que estar marcados y controlados en el número. Y inicia esta preciosa yegua pura raza española, yegua que fueron muy importantes en la doma vaquera, ¿no? No, no en vano, ha habido cinco ocasiones en las que una yegua española ha sido campeona de España, de doma vaquera en absoluto, en domados, ¿no? Las primeras fueron en 1970, en 1971, en el que don José María Maestre Lasso de la Vega, con su yegua pura raza española, a la aldea, que esa yegua fue campeona de España, pues, en Jerez y en Pineda. En el 70 y en el 71, aquellos primeros concursos de doma vaquera que se empezaron a celebrar a base de lo que hoy tenemos, ¿no? Aquellos concursos en los que Cayetano Tirado, José Tirado, José María Maestre, por supuesto, Pepe Domínguez, bueno, grandísimos jinetes, que gracias a ellos, pues, tenemos a la doma vaquera hoy en las pistas, ¿no? Pues bueno, ya ganó una yegua pura raza española, una pre, y después no podemos olvidar, ¿no? Aquella centenaria pura raza española, Torda, del hierro de Peralta, que hizo campeón de España a don Joaquín Olivera en tres veces, ¿no? En el 80, en el 81 y en el 82, o sea, que fueron los caballos pura raza española en los inicios de las pistas de las doma vaquera de estos concursos, pues, tuvieron un peso importante. Esa yegua pura raza española campeona de doma vaquera en los inicios de la competición de esta disciplina. Ahora va haciendo, ¿veis? Esas transiciones para, ya lo son, cambiar de una mano a otra es algo bastante complicado, porque el caballo tiene la yegua, en este caso, que cambiar toda su musculatura y su equilibrio de un lado al otro. Su incurvación, como decíamos antes, esa curva que hace el caballo, la yegua, en este caso, con su cuerpo alrededor de la pierna que va por dentro del jinete, en este caso sería la pierna derecha, pues, todo eso lo cambia cuando galopan una mano a la otra. Entonces, como ahora están aprendiendo a equilibrarse, a aprovechar su movimiento y su musculación, a ver cómo llevan a su jinete mejor para que no le interrumpan su equilibrio. Entonces, todo eso, al cambiar de una mano a la otra, en un momento del galope, es muy difícil de irlo enseñando. Por eso aquí se hace con esas transiciones. Gracias.